Buenos días, lo primero es dar las gracias a esta acogida de Domingo Alonso y su gente para hacer la presentación. Gracias en nombre, lógicamente, nuestro y del club y del Consejo de Administración y del presidente. Estamos aquí para presentar a Álvaro Lemos, jugador que proviene del Celta, ha pasado por las canteras del Depor, estuvo conmigo el Lugo. Es un chico joven que viene con mucha hambre y ojalá que nos lleve a donde todos queremos y tenga unas grandes temporadas aquí. Ha firmado por tres años y os paso con él, que al final es el protagonista. Desearle mucha suerte de mi parte, del Consejo de Administración y el presidente, bienvenido y tu suerte será la nuestra. Muchas gracias. Nada, agradecer a Domingo y a su gente, como bien dijo Antonio Otero, la acogida aquí. Y nada, muchísimas gracias a todos por recibirme aquí y al club por darme esta oportunidad que espero estar a la altura y defender estos colores con muchísimas ganas. Pues represento un reto muy importante porque al final la UD es un equipo muy grande y yo creo que vengo con muchas ganas porque hay que devolverlo a la categoría que se merece y yo quiero jugar en primera con la UD. Sí, sin problema. Yo empecé mis inicios de extremo, jugando de extremo a atacante, carrilero y la llegada al Lugo pues empiezo a jugar de lateral por diversos motivos y acabo, acabo jugando de lateral, puedo jugar lateral izquierdo, pero bueno, soy un jugador que me considero con mucho recorrido ofensivo y bueno, más que nada, sobre todo un buen centro en carrera y yo creo que soy un jugador bastante ofensivo. El proyecto pues aparte de la, bueno, de Portoni obviamente, yo creo que el equipo en sí es un equipo grande que merece estar en primera división y yo como bien he dicho, yo quiero jugar en primera división y creo que el camino más corto para estar en primera es la UD. Sí, está claro que la segunda división es un camino muy largo y queda mucho por delante, pero bueno, yo creo que vamos a ir como se suele decir el tópico de partido a partido, paso a paso. Y ir consiguiendo poquito a poco, ganando partidos y convenciendo, sobre todo yo creo que lo más importante en segunda división es ser sólidos y luego ya buscando otros objetivos como atacar más profundos, pero bueno, vamos a ir partido a partido y la segunda división es muy larga, así que con calma. Está claro que la UD necesita estar arriba, es lo que vamos a intentar preparándonos ya en pretemporada y vamos a prepararnos para eso, para luchar por los objetivos y esperemos estar ahí arriba a final de temporada, que es lo que todos queremos. Sí, he visto, obviamente, me gusta ver fútbol y he visto partidos de la UD y bueno, hay jugadores con mucha calidad en este equipo que yo creo que nos van a aportar muchísimo esta temporada porque para segunda división se necesita calidad, se necesita trabajo y yo creo que en este equipo lo hay. No, no he hablado con ningún jugador especialmente, pero lo que me atrae es en sí el equipo, la grandeza de este equipo y aparte por todos los amigos que ya lo conozco y me ha hablado maravillas de este equipo. Y no me entró ninguna duda en venir aquí. Sí, bueno, cuando llegas a un equipo como el Celta, pues al final tienes gente delante importante y fue un poco lo que pasó. Yo me considero que soy un jugador que trabaja, le gusta trabajar, soy muy trabajador y allí no pare de luchar, pero bueno, al final se tienen las oportunidades y espero que aquí en la UD pueda conseguirlo a base de trabajo y de esfuerzo y pueda seguir prolongando mi carrera aquí. Gracias por ver el video.